¡Fuera de las calles! ¡Morteros! Muy bien, los morteros han hecho una pausa. Johnson, vaya a echar un vistazo. Bien, capitán. Les han alcanzado. ¡Maldición! ¡Tenemos compañía! ¡Sigue moviéndose desde el este! ¡Suscríbete! 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 ¡Coja un von dervaucho de la iglesia y acabe con él! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a entrar! ¡Seguidme! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Ey! ¡Cúplirme! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Están retirando! ¡Sacadlos de aquí! ¡Moveos! ¡Reagruparse! ¡Reagruparse! ¡Fuego de contención! ¡Fuego de mantenerme a la guarda dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Encantar! ¡Seguidme! ¡Vamos! ¡Esperar Alcanzón! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura! ¡Fuego de cobertura!